Bueno, le damos ya, ¿no? Parece que no hay 3 más. Son dos en el otro equipo. ¡Oh, con el Charger ese! ¡Qué potente iba él, hijo de puta! ¡Oh, como se la ha comido algo! ¡No! ¡Lo he hecho! ¡Quítame la colonia! ¡Un antes de la 1000! ¡Un antes de la 1000! ¡Un asco! ¡Cuidado! ¡Cargando! A ver, parece que se ha unido otro más ya. ¡No! ¡No me dispare! ¡No te sienes Hunter! ¡Puta por! ¡No te sienes Boogang los boss de los Hunter, eh! ¡Porque! ¡Sixto! ¡Charger! 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 ¡Te aceresto! ¡Ve! ¡Jaquique! ¡Jaj, aquí! ¡Me la fuego, la Witch! ¡Nooo, si le di golpe! Nooo Vaya fallo chaval Ya no hay tío A veces le mato y a veces no, me la juego mucho Si, si, bótenlo, bótenlo Ahora invito al TheHunter Ahora invito al TheHunter Vale, ya lo invité al TheHunter A veces me sale bien lo de la witch, a veces no Pero vale la pena darle desde ahí a que te mate igual ahí Aunque me quede igual, ¿sabes? Sale bien A la tierra Cuidado ¿Por qué no miras donde dispara? No dispares a ese coche Hay un refugio cerca Fue de tío Eso puede Bóer con el puto bot Echale a Hunter Grande Estamos Con el grandioso Ronin Es de Hunter Tiene buen refriado, ¿eh? Falta de agua en verdad Pero se tenía que ir, tío. Bueno, pues ya estoy yo. Hostia, ya sé que ataque Charger y Spitter, ¿eh? O sea, desde arriba el Charger y yo intimido con el Joker y abajo. Para que se piensen que estés abajo con el Charger. ¿Sabes cuál te digo, no? Desde arriba del todo empujas a todas las escaleras y las Spitter Scoop y hace el doble de daño. Pero tienen que estar los cuatro abajo. Los cuatro tienen que estar abajo. A la más veas que bajen todos. Mírame, aún no han bajado. Vale, ya, 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 ya. Dale, ya, dale, ya, dale, ya. Está un horror a la puerta en la queda. El Terror Zone será Kirin, ¿no? Me imagino. Sí. No, 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 no. No es Kirin, no es Kirin. Es español, español. No tiene gracia. Ah, vale. Esa es muy buena, tío. Tú coges el Charger. Aunque la puerta la destroza igual en carrerilla, ¿eh? Tú coges el Charger y atacas desde arriba. Y las Spitter Scoop y como stun a los cuatro. Un daño bestial. ¡Oh, buen tricap! Qué buena, qué buena. Qué buena es esa, tío. Qué trincadita. Mira, le viene a ir a cómo huele el negro. ¡Recarga! ¡Ok! 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 ¡A que se van! ¡Pues claro! Se acabó, sí, sí. Cerrando el servidor. Eso fue de culpa del Francis, ¿sabes? Que se quedó mirando ahí. No se había ido si quitar el Hunter, el Jockey y el Smoker. Tardó 20 años ahí en quitarles. Pobrecitos, sí. Pero que les den, ¿sabes? Que después a mí también me lo hace lo mismo, ¿sabes? Y nadie les sabe mal. ¡Aquí, sí. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! poder cuando de hunters hay dos hunters botch el hunter está aquí jugando también gracias gracias eso duele vale, vale, se está uniendo gente ya lo he reventado buen tiro espera, gracias tío parad todos me curo todos parad sabía que erais buenos ya hay armas vamos no da tiempo no, 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 no vete, vete del hunter aquí Aquí, aquí, aquí. ¡No, no puedo moverme! ¡Se me rebugueó, tío! ¡Hostia, está muerto, está muerto de Hunter, está muerto! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto! ¡Corre, corre, corre, que está muerto! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahhh! ¡Necesito ayuda! ¡No me la salvaría a nadie, no! ¡No me la salvaría a nadie, no! No, pero llegar a estar aquí con nosotros, Ted, lo matamos, ¿eh? ¡Tengo problemas! ¡Ya, ya! ¡Ayuda! ¡No quiero morir! Es que el metro no daba tiempo, el metro ni de coña, ¿eh? Los zombies que había... ¡Ya, pero mira! Sí, la... La parte de atrás la teníamos limpia. ¡Ya! Y avaltar ahí es el dolor. ¡Cabrón el time! Se dio cuenta, ¿eh? Que este estaba reanimando, ¿eh? No está bobo, ¿eh, Ronin? No estuvieras podido curar, hijo de puta, tío. ¡Recargando! ¡Ya! ¡Va! Va, eh, primero yo, va. ¡Buena, buena Lessmoker! A mi el Dammel ahí hizo muy buena con el escombro, la verdad. Y a ti que te pilló terror, un jockey, ¿no? Abajo. No tengo nada, ¿no? ¡No! 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 ¡Los zombies! ¡Tírale! ¡Tírale las piedras, los escombros! ¡No! ¡No! ¡Me machaca! ¡No! ¡No! ¡Quizás me lo de encima! ¡No! ¡No! Yo creo que ese tank está muy complicado, tío. A mi me lo hizo muy buena, tío. ¡Me está atrasando! ¡No! 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 Con los escombros, tío. Y me bugueo hasta el personaje y todo, tío. ¡No! 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 Y llegó a morir. Si estamos todos ahí arriba, lo matamos, ¿eh? Lo que pasa es que el otro lo pilló el jockey. Lo que pasa es que el otro lo pilló el jockey. ¡No! 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 O que mierdas Eh, gracias, tío Oh, coño, ¿qué haces esto? Recarga Gracias Ay, échale, mi Dios Venga Aguanta, aguanta Hemos tenido aquí Lo que no debíamos Cuidado con donde apuntas Hay daño ahí, chaval No me encuentro bien Ya vienen Granada Hostia, hay tan Oh, buenísima Ay, smoke, joder Te di la adrenalina, tío, pero el puto Charger Tranquilo, te tengo Te ayudo, te la tomas, eh Rapidísimo Corro, corro, corro Eres hombre muerto De culo Júrate, júrate, júrate Yo te cubro Quítame Oh, una bomba Tire, tire, tire Cuerpo a tierra Voy, voy, enterro Voy, voy, enterro Vale Jajaja, el tank Me voy mejor, ¿no? O acelerad Recarga Necesito ayuda de verdad Mi vida, rebote Con el coche Con el carrimoto este de los cojones Pero de puta rebote Agarra todos los puntos que puedas Esta escopeta me pega más Gracias ¡Ah, qué cabrón! Susto me dio el cabrón Oye, tenías la derecha de ahí ¿Qué pasaba de ahí? ¿Qué pasaba de ahí? Pues a mí no me dio el carromoto, tío La carretilla es de milagro, chaval El cabrón A mí Ni faltó nada Ni faltó nada el cabrón A mí me dio A mí me dio A mí me dio A de milagro Claro, a mí igual La rebota contra la pared Y me da, tío Venga, va Qué suerte A mí contra el camión Que es que vamos Ya, tío Ha hecho un giro ahí Luego le doy yo Al carricoche, tío Y no doy a nadie Yo a veces sí Pero tengo el truquillo ese De agacharte Cuando te agaches con el tank Va más preciso el Cualquier objeto que lances Sí Pero cuesta, cuesta, cuesta Sí, hay gente que tiene suerte Con los rebotes ¡Oh, cabrón! No venía aquí A darle con la melee Y le decía Vente tú por mí Vente ¡Ja, ja, ja! Esa es la que le han dado Al... Al... ¡Dítelo! ¡Dítamelo para allá! ¡No! ¡Me está destrozando! ¡No tiene gracia! ¡Oh, una speeder! Una speeder A ver si toco otro charger Sí, sí, sí Ahora cocina Yo creo que ellos Se esperarán a la horda Obviamente Puede ser Vente, vente, vente Hunter aquí dentro Mira, aquí en la cocina Cuando entre uno Le das Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, qué buena, tío! ¡Oh, qué buena, tío! ¡Ahí era el smoker Ahí en la cocina! Sí, sí, sí Ahí era el smoker Ahí era brutal No sabía yo Ese smoker Ahí en la ventana, tío 4 molotops Para el tank ¡A la ascensor! ¡Yo ya no puedo hacerlo! Pues vamos a ir atacando Y que gasten balas, eh Que gasten munición Claro, que gasten un montón de munición Sí, sí, sí Pero hay arma, eh Hay una AK-47 Adentro, tío Está dentro de donde está Lo del coche Espero que no lo vean, tío Que hay una AK Y una PAI-BOMB Y los molos Ahí está ahí, tú, ahí dentro No dispares Y tumbamos a un plan A ver, si sale Spitter Ahí está Vale, Spitter Hostia, Spitter Ahí con... Va, eh 3, 2, 1 Ya Vale, buena Qué buena, tío Han hecho muy buena Porque como Sanka y Tank Se van a esperar Yo hubiera hecho lo mismo, tío En la siguiente Pero vamos a bajar un poco la vida Espera, Spitter Y nos va a bajar un poco la vida Vamos Hostia Vamos, Sark, otra vez Dale, Spitter Dale, dale, dale Buena, buena Qué buena Qué buena, tío Cuidado Ayuda Muy buena estrategia Lo de esperarse Pero le estamos Bajando la vida, eh Poco a poco, eh Hombre Como que no tiene Y las balas Y las balas Eso es Vamos, tíos Ah, qué cabrón Buena, buena, buena Eh, ayúdame El negro ya está muerto Esto se está yendo al carajo de cabeza Pero ya Mira en la carretilla, Ronin Dale, dale Dale la carretilla ahí ¿Ves? Hato a esperar para nada Me apesta Me apesta Aún hemos entrado a fundos Dios Yo pensaba que sí que pasaría en la borde bien Pero no, no, no Última para ti Venga, tío Y un placer Yo también Jugaré A que terminaré Estos dos niveles Ya Tú te quedas, ¿no? Dejante, ¿no? La terminas, ¿no? Sí, yo la he terminado Yo la he terminado Ay, el tiraco que me habéis metido Jajaja, yo no, ¿eh? Perdona Jajaja, cabrón Ya estuvo ya bastante con mi amigo Flipi, ¿eh? Jajaja Conoces al Flipi, ¿no? Jajaja 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 Armas aquí Y todo el Flipi que lo he hecho ahí La bala del rol Jajaja Jajaja yo creo que hacía tiempo que no hacía un versus con tan pocos puntos por los tanks vamos aquí dentro que es mejor meme aquí dentro es mejor que pares ya de dispararme vamos a ir a tierra aquí no pasa nadie aquí en esta puerta aquí dentro aquí dentro ¿Pero que hicimos peseros? Joder... ¡GRANADA! He pesado a los zombies, ahí, ahí, métete ahí, métete ahí Vente para acá, terror, vente para acá, vente para acá que te la saquen a la luz Ahora ya está, ahora ya nos queda por aquí. Gracias. Aquí hay molotov. Si hay un molotov ahí. Gracias. Hay dos, hay dos. ¡Sube a las tres! ¡Cuerpo a tierra! Píllalo, píllalo. ¡Cérralo! 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 ¡Eres a puntería! ¡Cúchalo! ¡Recarga! Por lo menos vamos preparados. Los de la oficina se reían cuando iba al campo de tiro a la hora de comer. ¿A que ya no parece tan divertido? El puto negro. Aquí. ¡Dios bendito! A la derecha todo, ¿no? En el tanque. ¡Cuerpo a tierra! Te debo uno. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Saliendo tanto tanque? Sí, sí, sí. Está el del otro más, ¿eh? No, está reñido la partida. Bueno, reñido. ¡Presente! ¡No! ¡Que nada! Es diferente. No veo esa AP en el momento. ¡No! ¡A la patria! ¡Que viene! Ese per está petadísimo. ¡Víldoras! Tenemos que llevar en sniper. ¡Listo! Para que no. Espérate, no cantes victoria que saldrá, ¿eh? ¡Está quieto! ¡No! 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 ¡Ministás! ¡Quítámelo, quitádmelo! ¡Cuidado! ¡Hostias! No te tiro por la witch Vaya suerte, chaval ¡Nada! Pues la witch te salvó ¡Fue esto a tierra! ¡Nada atento! ¡Cago en la puta! ¡Cía atrás! ¡Postia! ¡Le smug! ¡Le smug! ¡Gracias! ¡Estamos listos! ¡Hey! ¡Que poco falto! ¡Deja de patalear! ¡Ya te tengo! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja de dispararme! ¡Vamos! ¡Dale negro que nos mata! ¡Un regalito! ¡Gracias! ¡Está media hora ahí para avanzarte! ¡A ver su kau! ¡Cuidado con dónde apunta! ¡Cuida de la ind argumentación! ¡Perfectious! ¡A vuestra투 de habits! ¡A ver nosotros vamos! ¡Fuera的時候 y me ha conseguido laievalectación! ¡Fuera! ¡Fuera y me ha sido! ¡Fuera 약olved! ¡Fuera gracias el Fargo! Bueno, matamos a alguien aquí y me tiro Ok Vale, va ¡Quizadmelo! ¡Quizadmelo! ¡Oh! ¡El boob eres! ¡Ha pillado el negro, eh! Está muy guapo aquí la partida ¡No, tío! ¡No se me respawneo aquí! ¡Se ha roto! ¡Ada! ¡Se me ha ido el dedo! ¡A ver! ¡Estoy cargando! ¡Canta sobre mí! No pienso ir andando al tejado Te vendrá bien el ejercicio, Bill Mir si toca Charger No creo que dé tiempo, eh ¡Mira, hostia! ¡El Bill, el Bill, el Bill se va solo, eh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Buena Ronin, buena Uhhh, se lo hubiera incapacitado ahí Cúbreme, me curo ¡Atención! Espérame, espérame, Char Vente, 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 vente Está, está un toque, está un toque El Shaggy, Arter ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, Spitter! ¡Lo tengo cargado! A ver No tenía cargado el Speed, tío Me demoré el ancha de matar ¿Estás muy mal? ¡No te muevas, echaré un ojo! ¡Ah, no es para tanto, eh! ¡Bien! ¡Gracias, Bill! ¡Aaah! ¿Qué hago, tío? ¡Aaah! ¡Que no lo pilla, tío! ¡No lo pilla! ¿Viste eso que no lo pillaba, tío? ¡Jacky! ¡Qué banco con el shanty! ¡No lo pillao, tío! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, me han dado! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Olición! ¡Estar, piz... ¡Vamos, arriba! ¡Jaja, jaja, jaja! ¡Me lo guardo, me lo guardo! ¿Vivirás? Deberías Los otros 100 ¡Arriba! Ahora yo te debo una ¡Oy vosotros no es mi mejor ¡No! ¡No! ¡Lo que le faltó! ¡Lo hago antes, tío! ¡Buah! Ya estaba, ya ¿Te acuerdas de la última vez de Hunter? Sí ¿Qué estás con el gordo ahí? Esa running to que sabes mucho Cualefordia 2 En la TD Ad Center se puede hacer también Tanto el primer ascensor como el último En todos, en todos Yo cogeré un poco antes La lengua, le la tiro Así que los Y siempre es con los que tienen poca vida Nunca fallo No tiene gracia ¡Recarga! ¡Viva! 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 ¡Que! Sí, sí El típico La clásica Ésta 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 Cuando salte uno te lo cojo yo O después de la witch Después de la witch con lo de disparen Claro Yo te lo recoloco Nada más salte en el palete ese de Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Están en blanco y mierda de todas las lumbas Así que si atacamos un poquito A los que están en amarillo A los que están en amarillo ya están en la mierda ya Un poquito, un poquito Muerto, muerto, murió Y el sol solo va a llegar Este milagre Buena puta, me voy a tener que quedar para jugar al final Bueno Lorin, tío, nos vemos, tío, un placer ¿O te quedas? La última Pues, sí, me quedo 400 puntos hacemos y fuera Es lo que te digo yo Siempre sueldo el smoker sale cuando la gente tiene poca vida O amarillo o roja En cuanto no tenemos que invertar Se acabó Si no, al menos moriremos con una bonita vista No, pero yo la acabaré porque creo que puedes verlo sufrir En modo infecto Gracias Gracias Recarga Gracias 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 Subo yo Roni y tú le apuntas al target La del mono top glitch Mira, mira esto Hostia, pues se la saben, eh La del mono glitch, eh Has quemado varios, eh Para el regume Eh, flash, monotov, eh, terror Vale ¿Dónde está el chargir? A la derecha Ya, ahora ya Está quemado, está quemado Está quemando, está quemando Ya está, ya está, ya está Muerto Ah, joder Por fin Me estoy curando Gracias Ah, mira, me ha agotado Cargando ¡Granada! Gracias, tío ¿Os divertís tanto como yo? ¡No! Hostia, el chargbero Ah Esta cosa me estaba achacando Ah, señora Madre, que parada Todo tipo Joder 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 Dime, dime, dime Espera, ¿qué? Aquí hay de todo Vale, vale, un momento Vamos a empezar a tirar cosas, desplanamos y fuera Voy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Gracias! 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 ¡Ay, la orilla! ¡Jesús! ¡Y alá! ¡Alá, el grande! ¡Una bomba que ser! ¡Granada! ¡Gracias! 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 ¡Niño! al整 ¡D stem! ¡Fuerpo a Tierra! ¡Dos por aquí! ¡No! ¡Niño! ¡Tienes 35.54. ¡Ahhh! Recarga Recarga Vamos moviendo Gracias, te la debo Cuerpo a tierra Gracias, te la debo Gracias Cuidado 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 Vale Recarga Recarga Sale el tan por ahí, eh ¿Me oís? Necesito ayuda No hay botiquines, tío No Un salto Ganada ¡Qué alguien te curra! ¡A ver! ¡Guanzado! ¡Me ayuda! No es un tecnicito, me da su mierda ¡Está bien! ¡Te pondrás bien! ¡Vamos! ¡Vaya pilot, chaval! ¡No me puse nada! 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 He gasté yo muchos para el respawn del tank Gracias, te daré buen no ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Mono chicos! Un placer, un placer, tío, jugar contigo, como siempre Que vaya todo bien ¡Mira el zombie, tío! ¡Hostias! ¡Québra! ¡V getting us wet! No, ella, no me iba, tío Las chocas, tío No me dio ¡Pada! ¡Qué cách no! ¡Ferman a ti! ¡Je je je sí! ¡Jau too! ¡Si tienes más vida! ¡NOOOO! ¿Va que tuviera más vida? ¡No¡ ¡Cuidado! Para que tuvieras 30 de vida, tío. Gracias. Ahora sí que las tenemos jodidas, eh. Hombre. Sí, gracias, tío. ¡Atención! ¡Aparece! 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 ¡Ya llegan! Voy a coger una shotgun. Así. ¡Cuerpo a tierra! ¡Dale, dale, minigun! ¡Dale, dale! ¡Jajajajajajaja! ¡Qué aparece! ¡Qué aparece! ¡No me llevas! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo tendrás bien! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Arriba! ¡No! ¡Gracias! ¡Corre, corre! ¡Que no llegamos! ¡Ay! ¡Me cogen a mí! ¡Joder! ¡Que pesa! ¡Tirale la bomba! ¡Gracias! ¡Tirala! 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 ¡Joder! ¡Sale helicóptero! ¡Oh! ¡Fue llenado! ¡Oh! ¡Me pilló Hunter! ¡No! ¡Para la bomba! ¡Joder! ¡Que cheque! ¡Make que pepique! ¡Anjooo! ¡Roza! ¡No, tu mira! ¡Qué guau! ¡Vamos! ¡ kilometre! ¡Que me 334! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Si 411 personelle! ¡Si! 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 ¡La juego! Me hizo gracia como volaste tío, que fuiste a ayudarme Ya vio Fue muy buena la partida tío Si, si, esta bien Que pinta de que me ha saltado Claro que los únicos que quedamos vivos eh, de los que jugamos antes Tú, al Ronin Dagon y yo eh Si Ya no se ve ni el Husky, ni el Patata, ni... Que va, que va, que va, que va el Husky hace años que no lo veo Ni el Ronchas tampoco, el Rorsch tampoco Buah, las partidas que aquí no decíamos antes Por fin que así hemos llegado Éramos unos 20 jugando eh La partida es muy buena de rey Venga, venga, venga Mira, con el bot levanta igual eh, lo viste Le estaba dando el bot A veces levanta hasta con el tanquito ¡Vamos tío! ¡Necesito ayuda! ¡Joder! ¡Mira donde tiras! Hay un Charger en la escalera que nada más subes Pueden hacer rebotar a unos aquí Si se colocan aquí en el borde, rebotan No, no hay ningún Charger No hay un Esmóker Sí, ya está ahí con un propiedad No hablo ¡Pomero! ¡Regarga! ¡Una Cargaña! ¡Qué está ángelos! ¡Qué está ángelos! Será útil Ahora con un jockey A ver si me sale un jockey El smoker lo dudo Estas vivo Estas vivo Que buena Por eso me puse el boomerang delante Que después te he cargado la barra Pasa igual como el jockey Cuando tira uno que está Tumbado En el borde del saliente De amenazador Abajo Que buena Abajo Abajo Ayudadme No me sale No me sale No me sale Mira que suerte tuvo el negro Que reboto la pared Que cabrón a la Shogui Le ayudan a ello Si si Que vaya bien la vida Hasta otra Bye bye